Una empresa que contamina el río, ¿dónde está el daño? ¿Dónde está el daño? Esa empresa puede contaminar el río todo lo que quiere, ¿saben por qué? Esa es una sociedad donde le sobra el agua y el precio del agua ¿cuánto es? Cero. Consecuentemente, ¿quién va a reclamar el derecho de propiedad de ese río? Nadie, porque no puede ganar plata. Mi ley forma parte de todo un complejo internacional negacionista del cambio climático. Son negacionistas del cambio climático por intereses económicos, detrás de toda una línea de negacionismo de algo que es tan obvio como el cambio climático, hay un financiamiento muy grande de las grandes petroleras, por ejemplo, que quieren seguir emitiendo sus gases de efecto invernadero, que son los que provocan el cambio climático. Y obviamente las declaraciones relacionadas con la contaminación del agua muestran parte de este plan de negar las consecuencias ambientales y climáticas que existen. Él ha dicho, mi ley ha dicho que es un enemigo del ambientalismo. Pone al ambientalismo como una creación, así lo dice él, del marxismo. Y lo pone como un enemigo a combatir. Lo que abre, además de estas preocupantes declaraciones, una página muy preocupante, si llega a asumir como presidente, que es un capítulo de violaciones o persecución al movimiento ambiental, como pasa en gran parte del mundo, el movimiento ambiental, los defensores y defensoras ambientales son de los más asesinados en el planeta. ¿Todo está regido por el mercado? No, justamente la crisis civilizatoria, la crisis ambiental, el colapso ecológico que vivimos es culpa del mercado y nunca puede ser parte de la solución. Justamente lo contrario. Lo que va a hacer es agravar notablemente los problemas si la solución es de oferta y demanda de ganancia nada más. Necesitamos una regulación grande de los estados para tratar de dar vuelta a las cosas.